qué onda amigos cómo están pues vengo vengo volando aquí a polanco para para ver estas dos hermosas piezas italianas que hay aquí enfrente les voy a dar un pequeño zoom desde aquí para que vean de qué coches se tratan ahí podemos ver la calavera de bueno ya me lo tocó el taxi la calaverita de la ferrari aperta y el 458 pistas bellos autos pues me voy a acercar para grabarlos más a detalle y mostrárselos y miren amigos aquí tenemos estos dos hermosos autos realmente entre estos dos emociona más el pista nunca lo había visto aparte de que es muy especial tiene una configuración muy 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 especial ahorita les comento por qué bueno en sí hasta yo creo que van a faltar algunos datos pero les voy a contar por qué es tan tan especial este este pista realmente está precioso pero primero vamos con la ferrari como ven bueno para empezar este es una ferrari aperta fue el segundo que llegó al país en sí solamente uno era dedicado para para méxico que es el negro que les he mostrado en vídeos anteriores pero don guayra empezó a comprar coches y pues también se hizo de una ferrari se escucha un acelerador bueno y pues se hizo del suyo don guayra y se lo trajo tengo entendido que este la ferrari inicialmente fue de un dueño de un cliente francés lo tuvo allá don guayra se lo compró y está aquí el coche como ven la versión con la versión aperta como tal del de la ferrari convencional y aquí está el hermosísimo ferrari 488 pista en su color azul rolaplata está increíble algo que quise mostrarles hace mucho tiempo y que por fin tengo un coche un ferrari aquí frente a mí en el que les puedo enseñar es déjenme esperen momentos que están tomando fotos listo ya perdón amigos estaban tomando una foto y no me quería cruzar es este emblema no sé si se recuerdan en vídeos anteriores que les que les comentaba que el que la configuración del emblema lateral del en los ferraris tiene un costo extra por ejemplo en la ferrari de la ferrari aperta lo tiene a ver si lo alcanzó aquí lo tiene ni si es más voy a ir el emblema es un este con permiso ahora si me tuve que cruzar en en las fotos pero aquí como verán el emblema es como una un escudo no algo extra y aquí el emblema no voy a acercar más está incluido está pintado está aerografiado se dice emblema aerografiado y nunca les había enseñado un coche un ferrari con el emblema aerografiado y que hace tan especial esto bueno pues el emblema de una ferrari como de esos que es el convencional anda costando entre los dos mil tres mil dólares pero si configura si mandas a configurar tu ferrari con con un emblema aerografiado sube el precio hasta 18 mil dólares simplemente porque te firme te pintan el emblema te cobran casi 400 mil pesos mexicanos o sea es una locura es una locura el color es muy raro en azul o la plata no estoy seguro yo creo que solamente hay dos ferraris azul o la plata en todo méxico uno es este aquí enfrente el que tengo aquí que se que algo antes de comentarles algo raro hubiera estado mejor hubiera estado bien no sé qué opinan ustedes que los los frenos los calipers hubieran tenido un color característico o sea solamente son negros no se ve mal o sea me encanta me encanta que vamos a ver este ferrari pero ustedes comenten si hubiera estado mejor de otro color y si sí en qué color hubiera estado bien pero bueno como les venía diciendo así solamente hay dos coches dos ferraris con este color azul o la plata que es este y el monza sp2 que llegó hace hace unos meses o sea a méxico llegaron dos monzas el rojo que igual ya se los hemos todo y uno azul en esta tonalidad con una franja naranja en el cofre ya perdón amigos como les decía no hay fotos pero tenemos una hay una foto en la red de un monza similar a ese o no es el mexicano por ahí es un monza con prácticamente la misma configuración al monza mexicana la voy a buscar y si la encontré aquí mismo la van a ver ahorita en la edición del vídeo como ven amigos esto esto muy pocos ferraris también he visto muy pocos ferraris con esta banderita italiana es chistoso no porque como tal esto puede ser una bandera francesa si lo vemos de frente el coche pero aquí tiene la bandera italiana y pues como ven amigos cuál les gustó más evidentemente la ferrari es un coche más exclusivo pero este me gustó más la verdad aparte de que es el spider no lo mencioné es el 48 pistas player vamos a vendría siendo el que podríamos decir el sucesor del 48 especial aperta en el 430 escudería spider 16 m aunque el escudería y el especiales son ediciones limitadas a 499 unidades el pistas spider no lo hicieron este limitado es una producción normal después fue algo que cambió ferrari realmente viene haciendo sus versiones radicales convertibles como como versiones limitadas y este no que raro pero así está mejor pueden llegar más al país no creen vean qué hermoso hasta qué bonito se ve no y y y y y Gracias por ver el video 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 Ya saben, espero les haya gustado Comenten que les pareció Si tienen algún trato extra que me equivoqué O omití, pues comentenlo Ya les pongo un corazoncito para que todos lo lean Sale amigos Pues muchas gracias y ahí nos vemos